Aunque recientemente se dieron a conocer los avances obtenidos en el proceso de regularización de los asentamientos San Ramón, Ferrocarril y J. Mújica en Zamora, habitantes de la colonia 2 de octubre denunciaron nuevamente la presunta omisión de las autoridades municipales a las solicitudes que desde el año 2006 han presentado para escriturar sus predios, trámite que aseguran no ha podido consolidarse debido a la falta de voluntad de las administraciones en turno. Cabe mencionar que son aproximadamente 100 familias las que permanecen certeza jurídica, situación que no ha permitido que el asentamiento acceda a los programas de obra pública. En una gestión que hicimos ante la titular del IVEN logramos que liberara las escrituras pero la diputada se echó para atrás y no quieren, el punto es que la presidencia municipal y gobierno del estado quieren seguir lucrando con estas personas de la 2 de octubre. O sea que en sí faltan más de 100 escrituras y están retenidas totalmente las escrituras. En la cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio.